Zumbi Espantoso Un nubia oscuro Un nubia oscuro Un oscuridad Si Rebo madrugada Con curta me alcanza Miami Cushion Por espantar Sudos Wovonan Tabata Ancho Abrir Manera Dos Luz de Un convoy Por Disosplicación Mas Saque Conclusión Zumbi Espantoso Rebo madrugada Con curta me alcanza Miami Con chão Por espantar Un 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 1 Un Zumbi la que vay, zumbi la que vay Zumbi la que vay, zumbi la que vay Si va por, yo da un dinan, yo den un mazo se libra Zumbi la que vay, zumbi la que vay Zumbi la que vay Zumbi la que vay, zumbi la que vay Zumbi la que vay, zumbi la que vay Zumbi la que vay, zumbi la que vay Por Dios, la de Vais, tú ne luma, a Zautak hay patrán, hay banco forza, la de Vais, ayuda a la, la de Vais, ayuda a la, la de Vais, ayuda a la, la de Vais. ¡Ey! 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 Zomé Lá �mbrá ¡Somé Judenán ¡Somé Há incredibly ¡Ey! Su- Soma Con esto no está fundido Suz avión ¡Es! ¡Ey! ¡Ey! Tengo un nuevo enfallo ¡Ey! ¡Ey! La del 무서zo ¿ nitpados En la del cheiro ¡Ey! ¡Ey! Ronda o la lagu ¡Ey! ¡Ey! ¡E foi! Tengo un nuevo enfad ¡Ey! 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 Somé, va a buscar en el fron, Somé, Garzón te fundí, Somé, Langevay, Somé, Ojudaná, Somé, Langevay, Somé, Ojudaná Sí, sí, ay sí Ay, la, ay, la Ay, la, ay, la Oscuridad, un límite oscuro Somé